El cortometraje La Voz Humana de Pedro Almodóvar no ha sido nominado por la Academia de Hollywood para optar al Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción, en la que será la 93 edición de estos premios, que tendrán lugar el próximo 25 de abril. De esta manera el director manchego, ganador de dos estatuillas Por todo sobre mi madre y Hable con ella, no ha podido continuar en la terna para alzarse con el tan ansiado Oscar. La Voz Humana, protagonizada por Tilda Swinton, es una adaptación de 30 minutos de la obra teatral original de Jean Cocteau, que narra la historia de una mujer desesperada que espera la llamada del amante que la acaba de abandonar. Con su primera obra, rodada en inglés, el manchego no podrá regresar a la alfombra roja de los premios más prestigiosos del mundo, por segundo año consecutivo, tras acudir el pasado 2020 con Dolor y Gloria como Mejor Película Internacional. Premio, que finalmente no ganó. Tendremos que esperar otro año para ver si de nuevo Almodóvar recoge la estatuilla.